5 estrategias para prevenir la fatiga y las lesiones en los deportistas. Si hay dos grandes obstáculos que rodean el mundo del deporte son la fatiga y las lesiones. Ya se trate de un deporte de alto impacto o de una actividad de baja intensidad, estos riesgos son reales y pueden afectar negativamente el rendimiento y la salud general del deportista. A estos dos riesgos habría que añadir un tercero que también puede ser muy perjudicial para la salud, que es la desinformación. Y es que la práctica deportiva es vital para nuestra salud física y emocional. Por ello, debemos cuidar qué información recibimos para poder entrenar de forma saludable. Así que, esperando que este nuevo vídeo te sea de utilidad, vamos a ver qué 5 estrategias podemos llevar a cabo para prevenir la fatiga y las lesiones en los deportistas. Voy a empezar contándote que tanto la fatiga como las lesiones son dos factores que dependen de la compleja conexión entre múltiples procesos fisiológicos y bioquímicos relacionados con el sistema músculo esquelético, factores cardiovasculares y respiratorios y el estado emocional. A pesar de esta complejidad, existen 5 hábitos que pueden ayudarte no solo a prevenir estos riesgos, sino a mejorar el rendimiento deportivo y tu salud en general. El primero es establecer una rutina de calentamiento adecuada. El calentamiento previo a la actividad física es una parte esencial de cualquier práctica deportiva, sobre todo si vamos a aplicar cierta intensidad. El calentamiento ayuda a preparar el cuerpo para la actividad física que se va a desarrollar y tiene que tener dos características. La primera es que debe aumentar la temperatura muscular y también debe mejorar la circulación sanguínea. Con ello, favorecemos la elasticidad muscular y la flexibilidad, reduciendo así el riesgo de lesiones y la fatiga muscular. Aunque cada rutina de calentamiento debería tener un diseño personalizado y específico, en líneas generales podemos decir que esta debe incluir ejercicios de movilidad, así como ejercicios de activación muscular específicos para el deporte en cuestión. También es importante que la intensidad del calentamiento se adapte al nivel de intensidad de la actividad que se va a realizar posteriormente. Por ejemplo, como regla general, no debería tener una intensidad superior al 40-60% de tu capacidad de esfuerzo máximo. Si quieres conocer más detalles sobre cómo trabajar una buena rutina de calentamiento, no olvides visitar el blog de Regenera, donde encontrarás mucha más información. Segunda es prestar atención al descanso. ¿Sabías que el descanso es igual o más importante que el entrenamiento en sí? Cuando pensamos en ese diferencial que hace grandes a ciertos deportistas, pocos pensaríamos que el sueño podría desempeñar un papel tan importante. Pero muchos de los mejores atletas del mundo, como por ejemplo Serena Williams o LeBron James, confiesan que para ellos es esencial irse a la cama temprano y dormir al menos 8 horas. Esto se debe a que el sueño juega un papel clave en el metabolismo, el crecimiento, la reparación de los tejidos, la memoria, el tiempo de reacción y la toma de decisiones. Todos estos procesos impactan en el rendimiento deportivo y en la salud general de tu organismo, ya que el cuerpo necesita tiempo para recuperarse y repararse después de la actividad física. Dormir adecuadamente y tomar los periodos necesarios de descanso no solo ayuda a prevenir la fatiga, sino que también es fundamental para prevenir lesiones que pueden afectar el rendimiento deportivo. El tercero es hidratarse de manera adecuada. Como seguro que sabes, el cuerpo necesita agua y nutrientes para funcionar correctamente. Los deportistas deben asegurarse de beber suficiente agua antes, durante y después de la actividad física para mantenerse hidratados. ¿Y cuánto es suficiente? Esta respuesta es difícil de contestar porque depende de la duración e intensidad del ejercicio, la temperatura y la humedad ambiental, así como la altura y el peso de cada deportista. Lo que sí es seguro es que el agua es necesaria para regular la temperatura corporal, transportar nutrientes a las células y eliminar los desechos. Por contra, la deshidratación puede provocar fatiga, dolor de cabeza, mareos, calambres musculares y otros problemas. Las investigaciones muestran que incluso un nivel leve de deshidratación puede afectar negativamente el rendimiento mental y físico. Y otro dato importante, la calidad del agua sí importa. Bebe agua con una buena proporción de minerales. La hidratación adecuada después de un entrenamiento es crucial para reponer los depósitos de minerales. Durante la actividad física, nuestro cuerpo pierde electrolitos vitales para relajación muscular y el equilibrio corporal. Te recomendamos un agua con un residuo seco superior a 200 que corresponde a una adecuada concentración de minerales. Otra opción es crear tu propia bebida isotónica. Cuarto punto es cuidar la alimentación. Ya sabes, porque así te lo contamos siempre en este canal, que la nutrición es uno de los pilares fundamentales para la salud. Y obviamente también para el rendimiento deportivo. Para lograr el mejor desempeño posible en cualquier actividad física, es importante prestar atención a lo que se come y cómo y cuándo se come. Ten en cuenta que tu microbiota te protege de las lesiones. Y es que cada vez más hay una vinculación entre el rendimiento deportivo y la microbiota intestinal, que cada día cuenta con más estudios científicos que la verifican. Asimismo, practicar ejercicio moderado de forma regular repercute en una composición bacteriana y más saludable. Y por tanto, en una mejor salud física y mental. El deporte, si se realiza en ayunas, contribuye a un descenso en el porcentaje de la grasa corporal. De hecho, hay estudios que comprobaron que el entrenamiento en ayunas también favorece a que el cuerpo, a medio y largo plazo, vuelva a reeducarse en la preferencia por la obtención de energía a partir de la grasa. Y de este modo, mejore su eficiencia metabólica. Hay ciertos alimentos que te ayudan a recuperarte. Para recuperarte después de entrenar, es esencial crear un ambiente adecuado para que tu cuerpo tenga las condiciones óptimas para regenerarse desde el minuto 1 al acabar tu entrenamiento. Para ello, debes seguir estas premisas muy básicas. Come alimentos naturales y evita productos procesados que pueden generar una respuesta inflamatoria en el aparato digestivo y que eso va a impedir la regeneración muscular. Come alimentos ricos en ácidos grasos omega 3, ya que de ellos dependen las resolvinas y sustancias que controlan y resuelven los procesos inflamatorios. Reduce o elimina la ingesta de cereales, legumbres y lácteos, ya que por lo general tienen bajo valor nutricional y su potencial respuesta inflamatoria impide la regeneración muscular. Espacia comidas, ya que como hemos visto en este vídeo, el ayuno tiene múltiples beneficios. Por ello, generar ventanas sin ingestas de al menos 14-16 horas permite que el cuerpo destine más recursos a su reparación al no tener que enfocarse tanto en la digestión. Y quinto, cuidar la postura y la técnica de cada ejercicio. La postura y la técnica son fundamentales en cualquier deporte. Una mala postura o técnica pueden aumentar el riesgo de lesiones y fatiga muscular. Desarrollar la forma correcta desde el principio es importante para evitar desarrollar malos hábitos. En este sentido, aquí van tres recomendaciones interesantes. Sobre todo, al principio de una nueva práctica deportiva, ve despacio. Prueba una variedad de ejercicios diferentes y no agregues demasiado peso antes de dominar la técnica. Si eliges hacer ejercicio en un gimnasio o centro de acondicionamiento físico, pide ayuda a los entrenadores. Quizás no te den ningún nuevo consejo, pero nunca está de más preguntar para mejorar. Si prefieres hacer ejercicio por tu cuenta, actualmente cuentas con muchos recursos disponibles en línea para guiar tu entrenamiento. Tan solo recuerda esto, cuida muy bien la fuente en la que te informas. En resumen, recuerda las 5 estrategias que hemos visto hoy para evitar la fatiga y las lesiones si haces deporte. La primera, establecer una buena rutina de calentamiento y adecuada. La segunda, prestar atención al descanso. La tercera, hidratarte de manera adecuada. Cuarto, cuidar tu alimentación. Y cinco, cuidar la postura y la técnica de cada ejercicio. Esperamos que este vídeo te haya sido útil y que puedas implementar estas estrategias en tu rutina deportiva para mejorar tu rendimiento y evitar lesiones. Recuerda siempre escuchar a tu cuerpo y no forzarlo más allá de sus límites. Y por supuesto, recuerda también suscribirte a este canal para ver más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.